La Biblioteca de la Cámara de Comercio de Bogotá se transforma para ti. Ahora podrás acceder de manera virtual a más de 25,000 recursos digitales propios que te ayudarán a profundizar tus conocimientos sobre creación, funcionamiento y desarrollo empresarial y a más de 250,000 recursos adicionales que podrás consultar y descargar gracias a nuestras alianzas con otras bibliotecas. Adicionalmente, en nuestra sede física de Salitre tendrás a tu disposición un espacio de coworking en donde podrás acceder a recursos electrónicos, consultar más de 18,000 libros y revistas y explorar nuestra amplia base de datos para que puedas tener un panorama completo de la actualidad empresarial y jurídica del país. Ingresa a nuestra página bibliotecadigital.ccb.org.co y empieza a disfrutar de todas las herramientas que la Biblioteca CCB tiene para ti.